Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo Como sabéis, hace un par de días Grefg, Agustín y yo quedamos top 204 En la copa de Daredevil Yo os dije que Epic nos daría la skin Pues parece ser amigos que en las oficinas No le han dado al botón del intro Para básicamente darnos la skin en nuestra cuenta Porque no tenemos la skin aún Epic nos está pegando una troleada increíble Y es que resulta que ayer estaba en directo Y yo digo, chavales, sigo sin la skin Y obviamente estaba en Fortnite, no la teníamos la gente diciendo Vicens, creo que le has falto en top 200 Vicens, tío, que la liaste, que le has visto en top 204 Amigos, os voy a enseñar esto Como estáis viendo aquí, Fortnite, cómo obtener la skin gratis De Daredevil, para obtener la skin gratis Tenemos que participar en la copa de Daredevil el 14 de octubre Bla, 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 ok Las posiciones en las que tenemos que quedar para obtener El skin de Daredevil gratis Son las siguientes, Europa del 1 Al 800, mucha gente Sobre todo latinoamericana me dijo Que teníamos que ser para el 200, porque en el server de Brasil Si es del 1 al 200, pero en Europa Era del 1 al 800 Y aún seguimos, si la skin está Epic, de los drones más, por Dios Pero Vicens, tío, seguro que no la tienes, tío ¿Qué ocurre, Vicens? Seguro que no la tienes Por cierto, amigos, por cierto, por cierto, por cierto Vamos, arena 12K Ahora vais a tener una partida en modo arena, ok Y si votáis muchísimo este vídeo y lo reventáis a likes Y suscripciones, os subiré la partidaza Que nos sacamos para llegar a 12K puntos Pero bueno, volvemos al tema de antes Vicens, tío, seguro que no la tienes Vamos a taquilla, chicos Venimos a las skins, chicos Hacemos aquí Daredevil Y no está No está Y si pongo demonio pollón No está No está No nos lo dan ¿Qué pasa? Bueno, amigos, os dejo Ahora una partidaza brutal Lo dicho, suscríbete al canal Si quieres ver la partida que llegamos a 12K puntos Y no hace falta decir que cuando me den la skin de la reveal Tendréis gameplay en el canal Reventando con ella Yo me despido ya Que os guste muchísimo este vídeo Chao, chao Eh, ponedme una encuesta ahora mismo Que la gente va a decidir con qué skin queréis que vaya a jugar arena, ¿vale? Vamos a poner skins de puto cromo, ¿vale? Skins de cromo que tú digas Qué puto asco Entonces, las opciones van a ser Primera encuesta La sirena Odio la skin, la sabéis Opción 2 La aura, ¿vale? Skin de cromo, chicos Eh, cromo es la skin que lleva todo el mundo Cristal Y la del robot Cuarta opción la del robot Os dejo en el chat elegir Lanzad la encuesta, por favor, y que la gente decida ¡Pero cuánto tiempo habéis puesto para votar! ¡Me voy a jubilar! Amigos Da igual la encuesta ya Qué puto asco me acaba de dar, bro Os siento, eh En serio No suelo hacer esto Ya me conocéis No suelo hacerlo Qué puto asco me acaba de dar Amigos Tenemos aquí La encuesta ganadora Y la encuesta ganadora, dicho Que la sirena Que voy a votar también por ella Es la skin ganadora O sea, tú en arena solo Te pones a landear ahí Y tú puedes literalmente en una hora perder No va en coño Y ganar mil también Como siempre, tío No sé cómo lo hago, te lo juro Que hay peña abajo tuyo, carritus De hecho, voy a llegar mucho antes que yo Nada, tengo que pillar el coche Voy contigo Te disparan Le he quitado no sé cuánto Lo acabo de quitar El de arriba, guay, el cofe No me habéis pillado el de arriba, eh Es que la acabo de atravesar el coche Esto, esto es un chiste Lo que me había pasado ¡Ya vale el pancho! ¡Marucho, mi coche! Guay, muerto Venga, máquina Déjame, si he metado algo No sé si tienes Toma, pero no tengo balas de eso No, 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 no se río No está, no le veo No le veo Es que va con la skin Madre mía, bro, bro Va con la skin de negro Y no le puto veo, tío Te prometo No, 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 no me lo remates Por favor, no me lo remates Vamos a hacer los 50 de vida Joder Y se desconecta el hijo de la gran Eres un hijo de la gran Es lo que eres Mal laseado, tío ¿Podéis venir? No le veo Me he hecho dos vendas Me han salvado la vida Tengo una escopeta aquí Tengo que hacer el pan verde al menos, eh Pacho, voy a hacer el pan verde Ahora vengo Carlos, lleva cuidado Estás muy al... Llevo luz de mierda Están echando seis plazas aquí abajo Aviso Claro, eso es lo que he dicho Aquí no lo he visto Me lo remata Muy tocado conmigo Tiene que estar a uno, eh Le he dejado a Vicente Muy tocado Me he tocado a... Pero, ¿qué se acaba de echar? ¿Se acaba de echar plazas o algo? No, no, no Bueno, escanealos, escanealos No, no, no ¿Qué? No he visto que vengan más Toda buena, buena Dos mil años más tarde Mira, están usando camas, ¿no? Tú, están fuera de zona Yo los holdearía a muerte, bro Te lo juro aquí Estamos cerca de zona Podemos ir Ya, pero es que... Bueno, no sé, vamos, vamos No, no, nos caemos aquí Caemos aquí No, no, nos podemos caer encima Caemos encima, ya Vale, es... Andando Vale, se ha muerto uno Lo remato Se ha muerto otro Creo que el que remataste Me he metido como un impulso Vicente, me he metido como un impulso Vale Vale, dale, una, 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 una Se ha metido No le veo ¿77? Voy Vale, mira, ¿cómo estoy, bro? ¿Cómo, cómo estoy? No sé ni a qué estoy jugando, tío Y lo sabes, ¿no, tío? 37 personas Se va a hacer una fight Y va a empezar a venir todo el mundo Sí, sí, sí Hay gente, hay gente ¿56? ¿Qué es eso? ¿37? Le he cancelado el mini Esto es por la espalda, ¿eh? Esto es arriba Destruidme esto, destruidme esto, destruidme esto La pared, la pared, la pared, la pared ¿Cuál, cuál, cuál? Ya nada, ya nada Simplemente Vicente es de las pocas personas que viene a Pacho ¿Tú puedo usar un impulso, María? Por eso, claro, ¿dónde estás? Aquí, aquí, pero yo tengo impulso Se me va, se me va, se me va, se me va ¿110? ¿Qué es enfermo, Vicente? Se pira, se pira ¿Pero que no, que se pira? ¿Yo he dejado los compas aquí o qué? Va a ser que sí Que han dejado hasta los compas ¿Cuál, no? ¿Dónde está el otro, tú? No sé Ya me jodiré a tener un compañero así, o sea Madre mía, pero para jugar así no juegues, tío A jugar así no juegues al juego, tío No juegues para jugar así, bro ¿Tú te crees que puedes tener un compañero así, tío? No, no te lo mereces, tío Se ha mirado el Iron Man, tú, ese pavo Otro motiquín pasa aquí Tengo tres, tío Tengo 900 balas, bro ¿Es viable tirar eso o qué? No, no A ver, ¿queréis ir a por estos o vamos a por el de la derecha que estaba solo? Ah, pues el de la derecha no o qué Es que estos me dan rabia, tío Pues si te dan rabia Es que Manucho ya le está dando tanta rabia que ya está con ellos, Carlos, vete Vale, donde yo Cuidado, voy para arriba ¡Madre mía, mi niño! Te ha dado mucha, pero mucha rabia te tiene que haber dado para hacer eso, eh Otra espada, nada, las espadas regalas Oh, y una escada Hostia, se está pago Bueno, vale Espérate, espérate, espérate Me voy a hacer una cosa No, no, no pasa nada Ya no, está ya, chavales Está ya mi marca Tienes ahí un... ¿Qué ha quedado? ¿Dónde está? Bueno, me lo tomas por culo En plan, ahí también No, vamos para zona, vamos para zona Chavales, por favor, mirad estos chicos Por favor, por favor, va Vamos a por ellos Por favor, tío Aunque nos maten, eh Nos cuesta la partida esto, chavales Que menos se van para allá arriba, bro Venga, nos cuesta la partida que los matara a estos Entra, Carlos Pero no se creas para el cabrón No, espérate, lo que veo más viable es esto Guay, muerto ¿A dónde vas? ¿Qué pedazo es? Guay conmigo Está abajo Ábreme, 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 ábreme Abre Me está tomando muchísimo la polla ¡Ah, que ha salido, tú! Vení, vení, vení Vamos a meterles con un cascador Doble 32, crackéo ese Yo les haría replay simplemente Son muy malos, eh Entra, entra, Carlos Entra tú, entra tú No, no, te hago replay Están en madera Uno no de vida ¿Conmigo? Muerto 132 A ver si me abre Más crackéa detrás, más crackéa detrás El otro cracké conmigo, muerto Uno muerto, uno tumba de snipazo El brazo más, retraso Hay dentro, hay dentro De aquí, de aquí No No, no, está tomándome ¿Le he hecho esto? Dos, dos, aquí abajo No, 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 Pacho, Pacho Aquí, aquí, aquí No me abre, eh Ah, pero yo pensaba que también era nuestro ¿Conmigo 150? Un tiro, un tiro conmigo Tira conmigo, literal Tú, yo quiero seguir puseando, eh Hay peña aquí Mi cubo, mi cubo, mi cubo, mi cubo Eh, bueno, gracias Hay una bajo, eh Espamear a esto, espamear a esta otra zona Se ha pirado Se pone porno, Pacho Cuidado Hostia, no lo has explicado tú Hay gente aquí, ¿no? Hostia puta lo que acabo de hacer Me cago en mi puta cabeza Chavales, estoy muerto, eh Estoy retrasado Pacho, ¿tienes algo de cura verde? Dame un pez No, no, no Necesito... Necesito... Vendas, tú Vale Un tiro aquí, un tiro aquí Caminar a muerte Tenemos mil balas, chavales Caminar todo lo que tenga Yo tengo 900 balas Luego les dejamos sin más, te lo juro No les dejamos sin más Ya, blanco, blanco, uno de blanco Uno de blanco, tú Uno muerto Uno muerto Hay uno que está metiendo tormenta con un impulso Estoy retrasado ¿Otro muerto? Uno de vida ahí Uno de vida ahí, Vicente Muerto ¿Quién falta, tú? Blanco Muerto Bueno, bueno Dejadme un trickshot Dejadme un trickshot Dejadme un trickshot Sí, dale trickshot Aquí, aquí ¿Dónde está, bro? No le veo Aquí, aquí, aquí Madre, madre Se ha muerto la tormenta Vamos, amigos Gigi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!